Se dio a conocer la existencia de una supuesta cuenta bancaria que tiene José Antonio Estefan Garfias, candidato del Partido de la Revolución Democrática al gobierno de Oaxaca. La supuesta cuenta la tiene en el Broadway Bank, con sede en Austin, Texas. Los estados de cuenta exhibidos registran la cantidad de 27.790.000 dólares, que representan unos 500 millones de pesos, con depósitos diarios de hasta 2 millones de dólares, que equivalen a unos 36 millones de pesos mexicanos. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.